...de peor. Fue detenido en este cuarto de hotel en donde había citado a su víctima, una mujer a quien chantajeaba con divulgar videos y fotos íntimas si no tenían relaciones sexuales. Se trata de Gabriel Neira Jesús, un joven de 24 años que además de exigir tener relaciones sexuales, solicitaba dinero a cambio de no propagar el material audiovisual. Al ser interrogado, con total tranquilidad, aceptó su delito. ¿Por qué motivo le han detenido? Por chantaje sexual. ¿Dónde han intervenido? En el hostal de San Martín de Porras. La policía encontró en su poder un disco duro en donde almacenaba los videos sexuales, además de 150 soles que su víctima le había entregado. La intervención policial se realizó en el tercer piso, para ser exactos, en la habitación 307 de este hotel ubicado en la cuadra 3 de la avenida Alfredo Mendiola. Luego de ello, los efectivos se trasladaron hasta la vivienda del detenido en busca de más pruebas del presunto delito cometido. En el inmueble, la madre y hermana de Neira Tafur se mostraron sorprendidas. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por violación? ¿Por violación aquí? ¿Vale tranquilo? ¿Vale? ¿Vale? Él ha pedido un dinero a cambio de unas cosas que tiene de una persona. ¿Ya? La ha citado en un hotel para que le entregue ese dinero y aparte mantenga la visión sexual con esta teoría. ¿Quién es así? Sin embargo, de acuerdo a la denuncia de la agraviada Neira Tafur, habría abusado sexualmente de ella. Durante toda la intervención, tanto en la casa como en el hotel, participó un fiscal de turno mediante una videollamada de WhatsApp. 48778974. Domicilio actual. ¿Quién es?